La etapa 17 era muy importante porque veníamos de un segundo día de descanso, no es fácil poder pronosticar cómo reacciona el cuerpo ante el parón de acción y luego una exigencia de primera categoría al cierre, una etapa larga a la que se tuvo que además iniciar con rodillos porque se subía terreno muy rápido en el trayecto. Ya Nairo Quintana creo que en este momento está muy asentado, el grupo alrededor suyo lo tiene muy cobijado y por más que por ahí alguien quiso saltar en la definición de la etapa que estuvo trabajando el conjunto de Esteban Chávez, el Orica Bike Exchange, a final de cuentas no hay diferencia, Alberto Contador también intentó hacer un pequeño recorte de tiempo sobre Esteban, pero el bogotano ha reaccionado muy bien, creemos que los dos colombianos están cerrando la tercera semana con buena forma, pero ya todo se va a definir en la crono y bueno ahí cada quien nos demostrará no solamente cuántas fuerzas tiene sino qué bueno tiene o no acople con la bicicleta contrarreloj. Bueno, pues estamos viendo que las fuerzas están muy equilibradas, que la tercera semana por lo menos al inicio nos está demostrando que no hay grandes diferencias, que Frum viene de atrás y no le hacen tampoco mella, Alberto Contador también está tratando de hacer su cosecha, pero creo que él también tendrá una oportunidad de tratar de ponerle tiempo en frente a Esteban Chávez el viernes, pero en general ese grupo está muy equilibrado y ya será digamos la carrera de la verdad como se le conoce a la crono, donde veamos quién va a ocupar Cajón de Puebla. Bueno, a Frum no es fácil dejarlo atrás, como lo vimos en esta etapa, es un corredor que tiene un segundo aire, que tiene un poco de fondo del cual echar mano y creo que aunque parezca que en momentos está en dificultades, sabe regresar muy bien a base de cadencia, no de potencia, que es normalmente lo que vemos en los escaladores, pero yo creo que también no está entregando quizás todo porque sabe que su mejor esfuerzo será el próximo viernes y por eso posiblemente hoy trataron de cortarlo, pero la verdad es que teniendo esas rampas y no hacerle daño o no hacerse daño entre los favoritos, habla de la fuerza que tienen esos cuatro.